Voy con retraso Venga va, uno más Un simple Aquí se está grabando Ataxium en Europa Al Imperio Chavitarn Sunnianico en el Imperio Tarnisanico Y a la Parra En Mancha Reborns Buenas Abre, te falta cierta persona A quien me quedamos Hablamos aquí de Del Rey Z El Rey Z Pero no has visto el final de la película que muere ¿Qué película? No me hagas spoilers No creo que publiques ya toda la película Cuando no vamos a tardar tanto En publicar estos capítulos Ahora no te flipes tú Ya habréis visto la película Sí, yo creo que por este fin Debo estar ya Está muy épica O sea, iros ya a suscribir al canal Espera, estoy en mi canal El canal de Parra Es el canal de Parra Es el canal de Parra Ay, Dios mío, Dios mío Espera, aún así Es mi vídeo, por si acaso Da galletas Es verdad Vale Hombre, eso espero Por eso estoy suscrito yo Al canal de Parra Por las galletas Ay, no os pasa a veces Tío, que os movéis en la silla Y os sentís muy viejos No A mí tampoco La verdad es que no Bueno, a ver, la teoría arcista Dice que gracias a él Que me dio 25 ducados de mierda Porque está jodidamente podrido Pero jodidamente podrido de pasta Aunque está perdido de una guerra ¿Está podrido de pasta? Con lo justo En el libro de contabilidad Hombre, a ver No, no, no Es que no gasta en edificios Tiene sus provincias Serán horribles Pero él tendrá 100 A ver Yo saqueo No desarrollo Me tiene 500 ducados ahorrados ¿Sabes? Me podría dar algo No, no, a ver Ha sido gracias a Parra Que me ha dado 500 ducados Si no, no tendría nada No, no Me ha dado 300 El resto son 300 Madre mía Y Y Me ha dado 25 en ti Así que no te quejas Aún debiéndole Del paqué Del paqué, joder Del paqué Ustedes me he hecho mal No me he picado Les hemos enviado un regalo Solo el último regalo Hará efecto en su actitud Hacia nosotros Pero si te mando un regalo Arce Tendrá efecto O sea Tendrá Efecto en la actitud Hacia mí o no A mí ya me tienes conquistado El corazón Así que no sé Madre mía Cuánto maricón ¡Oh! Qué bonita has quedado Es que es adorable No sé si él ahora pensará lo mismo Pero oye Has quedado muy bien Ay Ay Oye Si me ayudáis a pagar Ducaos de verdad Hostia Qué he pensado Sería increíble Que ya Eh Voy a matarte a los 11 Casos os suelto Espera Pensaba que iba a decir Vecho Voy a matarte a Fax Oye Que no Eso ya me encargo Iba pasando Escucha Me estoy mirando yo Todos los asedios Te los paso a ti Al menos es un evento De guerra civil ya De guerra que apresionó Ya desaparecerá Tío Tío Cada vez que O este hombre abre la boca Sube el precio del pan Se altera el equilibrio En la fuerza Madre mía Pero qué Qué hablas Que no te estás flipando Que ya te has vuelto a meter droga No Es que acabo de ver tu vídeo Tío Y me ha dejado todo loco Ah ya Es buenísimo No sé ni de qué Por cierto El vídeo es el de Star Wars En el canal de Chavita Por segunda vez No Por segunda vez no Esto es otro día Para ellos Por cierto Hay un canal muy interesante por ahí Se llama Arce Estrategia de Batalla e Historia Símbolo de una seta En la miniatura Está muy bien Oye No tenéis hambre Yo a las nueve A veces a las once A veces No sé Yo tendría que estar ceando ya Pero por ustedes Hago la excepción No, no Por parra ¿Por mí por qué? Coño Porque has sido tú el que ha dicho No, no, no Es que juegue Tienes que grabar por la noche A las ocho A las ocho, tío A las ocho Pero ¿quién graba a las ocho? Eso es A las ocho Estoy casi Me dio Que oferta de paz de Bukhara Yo le he aceptado, tío Tú, tú, tú Tú, espérate Tú, aquí Eso, eso Te hace Pues arrastre en la mierda Yo no te voy a obligar jamás A estar en paz Incondicional No, ¿verdad? Lo que veas Yo, a ver Si me Te quedas ayudando No, voy a matarte a los 11k Así que mejor Sin tropas Entonces ya Parra Ahí, parra Arce os va a arrastrar A la muerte Y la desolación O sea, ahora lo tenéis que saber Pero iremos juntos Bueno, bueno Cada tonto A su mochula A su unida Vale Arce, puedes responder Por favor A un mensaje que te he mandado Que es que es bastante importante Eh, voy Voy, voy Tax Respóndeme con un diplomático Mejor, ¿vale? Y si le das a enviar obsequio O a eso ya Madre Venga Para que te compres unas chuches Bueno, 25 ¿Qué te ha dado? ¿Cuánto le ha dado? ¿Cuánto le ha dado? Oye, pues casi Casi tengo que pagar una deuda Ya Casi ¿Lo ves? O sea, pero ¿qué cuántas tienes? Si os seguís enrollando Bueno, tengo 13 Pero si os seguís enrollando A ver, Trash No nos pasemos Ya te he dado 5 horas por detrás Ya te he dado Con eso te compras un barco pesado Oye, en serio ¿Qué quieres? Que yo no soy el banco de altos Pirineos Joder Altos No Has dicho que con eso Me he comprado un barco pesado Exactamente Pero eso no es verdad A ver, bueno Depende de cómo tengas la inflación Pero No, tú sabes que los barcos pesados Son más O eso eres un puto novato A ver A ver No Mira ¿Quién pasa? No Un evento bueno, por favor Ah, vale Otra reputación Tiene un rey bueno Confirmamos que Arce es un novato En el Europa Universalis Tenía Tenía un jodido rey bueno Confirmamos que no tiene 2.000 horas A ver No, no Desde luego 2.000 horas no tiene No 2.000 horas ya te digo yo que no tengo, eh Tienen mil y pico Eh Pues no sé cuántas tengo Pero Más de mil Yo 500 y pico Mira, 1.385 He perdido De hace Últimamente no juego casi Te digo en serio Lo habrás aborrecido Sí, no sé Es que Yo solo para grabar ¿Qué te crees que soy yo? ¿Que soy tú o qué? Me va a ir Pido otro préstamo ¿A qué? Cuéntanos de qué va tu vídeo de hoy, Xavi Que yo no lo he visto De Star Wars Pues nada Es un Es un Bueno, no El vídeo del otro día ¿Qué ha pasado? Que alguien me mande 25 educados Porque si no pierdo otro préstamo ¿Cuánto cuánto? 25 25 Venga Toma Tu país que se llama Europa No Europa, Europa O sea, tu país que se llama Europa Oye, pero Que también Poca imaginación Ponerle el nombre De Europa De Europa Tú sigues dando Dale la burra al trigo Hola Y esos 13 Que han apreciado arce Cuida que atacas en montaña Y en cruce arriba Cuidao Sí, sí, sí Cuida, cuida Que estimas Done y Cacapone Por nada Acaba de hablar en el catalán Es de guay He hablado en Aragón En catalán Nada más de No sé qué ¿Cómo lo has dicho esto? Que me he quedado todo tofac Más done Más done Más done Que Cacapone Está todo burlado este hombre Madre mía Este tío nos lleva años de ventaja ¿Eh? Y esta persona Vanguard ¿Cómo se decía? No me acuerdo Vanguard ¿Vanguard, hermano? Y yo me sentía mayor Por dejar de tomar P2S Que lamentable ha sido eso Que ahora Hace que los 20k Eso ya Te los quedas tú Para que los goces Que yo A mí me lo goces Co Voy a inventar un ejército Para que los goces Co Co ¿Cómo que co? Co Para que los goces Co 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 ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Maño ¿Tienes decir maño al hablar? ¡Mañóo! ¿Habláis? ¿Habláis fatal? Bueno, pues hablás Hola, tío ¿Estás criticando a una comunidad? Es que Es que te van a Te van a crujir a 10 likes O sea, a ver Los deis likes Al canal de Atracción Mira, si hay algún teruelino Aquí viéndolo Turolenso Bueno, no ¿Cómo no sabes eso? Tiruelino Tiruelino ¿Qué es un teruelino? Tiruelino A ver Si no hay teruelinos en el mundo Eso lo sabe todo el mundo No hay No hay Te repites Va a ganar redundancia Va a ganar redundancia ¿Sabes que me comí ahora mismo? Y no es una polla Es una polla Un kebab Un patata frita Un kebab Un polla Uy, perdón Qué fácil es caer en lo zafi y lo vulgar, eh Sí Hostia Oye, Xavi, una pregunta Que Madrid está dominada por la nada ¿Cómo le enseñarías? ¿Cómo le enseñarías a tus hijos? ¿Cómo es? ¿De dónde salen los niños? Joder Preguntas Yo esto no me lo voy Esto no me lo voy a plantear hasta dentro de cuatro años Así que Cuatro Cuatro años en concreto Coño, porque es que si no se te pasa el arroz Quería lo contrario Quítale caldo ¿Eh? No sé ¿Cómo sale muerto? ¿Qué sabe? Yo si puedo, sí Lo traerás a las MPs aquí Uno en cada rodilla, ¿no? Mira Tú sabes jugar mejor que Traction Que lleva más tiempo que tú A ver Lo inculcarás en En el odio al No es por fardar Pero el más malo aquí es Arce con diferencia No os esperáis que dijera Xavi, ¿verdad? ¿Por qué siempre? ¿Cómo se nota que le he salvado de la mierda? No, pero Arce me ha dado más dinero que tú O sea que es Xavi el malo Oye, pero yo he dado tropas Te he salvado de la mega batalla Te he salvado de la mega batalla Oye, yo haría una competición De ver quién me da más oro De todos modos Y yo haría una competición A ver quién ve Cómo te vas a la mierda antes Es que me voy a la mierda Si sobrehigo este capítulo O sea, yo creo que este capítulo Es el Me voy a la mierda Sobrehigo Está ahí Está ahí, ahí, ¿sabes? Está ahí, ahí ¿Hoy? Ah, ahí Se decide el futuro de Europa 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 Así no se me Madre mía En serio Esto lo bailaba yo cuando De años, ¿eh? Esta canción tiene por lo menos Tres o cuatro años Sí Es bastante mala, en verdad Oh, ahora el Instagram sale Por nivel de popularidad de las fotos Ah, estás mirando O sea, mientras estás jugando Estás mirando Instagram No, es que justo me ha dado el móvil Veo que te tomas muy en serio La MP Me he dado el móvil Porque hermano me etiquetaba en una foto Entonces Veo que te tomas muy en serio la MP No, ahora me estás haciendo quedar mal Y no es así Eh, a ver ¿Has quedado como has quedado? Es que es que te expulcemos de la MP, ¿verdad? Oye, pero me podríais dar dolos Dolos, dolos Dolores Te damos todo Dolorín, un, dolarín, un, dolarín, un, dolarín Me cago en la calidad del hierro Oye, eh ¿Cómo está el tema O sea, cómo está el tema Inflación sexta Que educado ahora mismo? ¿Me paro? Si existieran Pues Quien sabe No tío, digo ahora mismo en el mundo Que estamos jugando ¿Por qué me preguntas eso? Joder, porque eres economista Si no sabes tú de eso No, soy economista Soy un proyecto de futuro Economista Oye Ax, ¿de qué ha pensado que vas a hacer el trabajo de fin de grado? Ah, ¿queréis que os lo cuente? Pues va a sonar Bueno, es tu canal, así que Como quieras Va a sonar muy interesante Ahí, voy a estornudar, no os importa, ¿no? Eh, bueno Mientras no nos dejes sordos Mientras no nos... ¡Ah! Perdón Ahí Es que no está muy profunda la cosa ahora mismo, ¿eh? ¿El estornudo? Bueno, el estornudo sí que era profundo Se ve de lo más profundo de mi ser ¿Sabes? Bueno, eh Se está aburriendo Sintetiza, por favor Tienes que... Que adelantar lo que va a pasar en junio en Barcelona, ¿no? A ver Tú vas hablando mucho Vas hablando mucho Pero yo aquí no veo... No veo movimiento A ver, ¿qué día sale la peli? ¿Ya lo sabes? Eh... Sí Ah, por cierto Hablando de... No, que día, dilo No, no nos... Calla, calla un momento Calla un momento Hoy, hoy, bueno Para nosotros es hoy Para ellos hace... Sí, que es el día de Star Wars De Star Wars Eh, hoy he tuiteado Eh... Porque he hecho un tuit De mi grupo De... Bueno, que tenemos una revista y tal Y... Y se ve que el Games... El Madrid Games Week Viene a Barcelona Lo han cambiado Entonces era Barcelona Games Week No, Barcelona Games World 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 Coño, es la ciudad de tecnología Pues normal Que vengan cosas modernas Y si puedo... Y vendrá en octubre Y si puedo Habrá un mega reportaje ahí Super guay y tal Oye, pues... Lo publicaré en el canal y tal Haciendo un featuring Y... Y marcarme ahí unos cosplays y tal ¿De qué irías cosplayado? De Nami... De... ¿De qué dices tú? De Nami Putón De Ari Putón De... Miss Fortune No, es que Miss Fortune O sea, no hay Miss Fortune Putón De... Me vendo por 25 ducados Bueno Eh... Por 25 no Por un poco El nombre de mi TFG Que no lo he dicho antes La deducción Dis... Dio... Perdón La deducción neodistópica Ante el bosón de Higgs Una conspiración impresionante ¿Qué dices del bosón de Higgs? O sea... Pero si eso es física Ya, pero... Estás haciendo políticas Pero se junta todo ¿Sabes? ¿Sabes? O sea... A ver, es ciencias, ¿no? Vivimos en un mundo muy... ¿Cómo se diría? Muy... ¿Científico? No, muy vertebrado, ¿sabes? Muy... De... De... Vertebral Como los cordados Vertebral No, no me estoy explicando bien Tal vez que es probable No, no, le estás pasando el tiki No, o sea, tú sabes, por ejemplo Que la geografía es una ciencia que atraviesa, pues... Que toca muchos campos Eeeh... Oye, que estoy hablando, hijo de este... A ver, que no me estás subiendo las, tío, beliconía ¿Cómo? Pues fin, apa Es que es un pesado, mandándome ofertas ¿Cómo es ganar por el culato? No, no, no No, 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 que así me das dinero Mira, yo para... Para dejarle ese plan Yo no vengo a grabar con vosotros, joder Entonces, ¿quién sube lo que el tiempo vale dinero? Pues no es llorón ni nada, tío A ver, yo no digo nada Me va a detener esa parra Es verdad Y nos sale más barato, además O sea, que... Otros 25 ducados, please No, en serio 10 Sí, porque me da la mierda, ¿eh? 20 de cansancio de guerra que tiene Buccar O 20, dame 20 Si no, dame algo No puedes darte 20 Solo es lo mismo 25 Ahora, ¿quién me da 25? Mira, Trax, ¿sabes qué? Tengo 200 y no te voy a dar nada Parra, dale 25, anda Sí, sí, pausa, pausa Ay, Dios mío Pero... Pero destruye el ejército Yo qué sé Sí, pero es que O me sean rebeldes En una provincia que tengo Gracias, parro Despausa Por el bien de la mente Oye, ¿te das cuenta de que Seguramente Minge nos va a atacar ahora En cuanto a que ve la tregua? ¿Y yo me voy a reír? Uy, sí me voy a reír Pero tiene 23k O sea, yo si me recupero Le puedo hacer frente Pero bueno, 23 veo yo No sé si tiene más comas al sur A ver, eso está fácil 23 tiene la capital A ver, Xavi O sea, tiene 23 mil hombres Xavi, la conclusión prometedora La conclusión revolucionaria Y el manifiesto comunista ¿Qué nos intenta decir este inicio? La genesis neodistópica Y el tornillo de Aristóteles Un análisis neorevolucionario No se hace Y hace rato que desconectado ya Vale Cuando se pone a filosofiar Es que te estamos escuchando Me calienta la cabeza Esta seguro que os interesa La crítica premasoquista Contra las teorías de Freud Una apostasía neoimpresionista Mira que te calles Yo lo que digo es que Hostia Hostia Hostia, eso es un buen concepto Chicos Chicos ¿Qué? 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 Check Psych Psych Ala, se acabó la guerra Capesino de los cojones Vale, me das 25 ducados No puedo ¡Qué pesado! Cuidado que me ha parado La partida Qué pesado ves, tío O sea, cuando veis el vídeo Veréis que me viene Eventos todo el rato Que estoy justo de dinero Me piden 30 ducados Y no tengo para pagarlos Y si no me salen rebeldes Que no puedo enfrentarme a ellos Oye, que van a salir, ¿eh? Hola Matímica, hola Ja, ja, ja Muy maduros todos Mira la mierda, ¿eh? Es buenísimo Que no puedo pagarlo Que no te doy cuenta Que tengo para pagarlo Que no puedo pagarlo Es que me da, ¿eh? Es que me da algo Por el amor de Cristo, Jesús Me estoy partiendo pecho caja, ¿eh? Pues no te partas el pecho caja Que es que cuando acabe el mes A ver, no riáis Esto es algo muy serio Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Pa, no Que no tengo el dinero, en serio Que no puedo, tío Es que lo tenéis que ver, tío No puedo, tío No puedo conmigo Anda, cállate a la puta boca Qué triste, eh Tienes dos segundos Voy a despausar Dios, que me da, ¿eh? Que me da Págalme tú, Arce No seas cabrón Va, va Va a 25 Va a 25 A ver, yo no quiero que se acabe la diversión Si es por tu bien Si está en tu canal Yo es por el bien del MP De nada No te he oído decir las gracias Gracias, gracias De nada Oye, eso no cuesta tanto Para aprovecharme después Y si oye quién ha pagado, tío Al menos tengo la decencia de decir gracias Gracias, Xavi Gracias, Xavi Viva Xavi Te haría 25 sus cabros Pero... Pero los necesito para comer Ah, era porque Oirad estaba... Guau, menudo 20... Escucha, firma Porque tiene 24 caras de rebelde Hoy voy a poder comer carne Pero Bukhara sí Me da comida de persona Ey, ey, ey Ya no tengo 0 en manpower Tengo 35 Yo... Yo sí que tengo Bueno, congratulations Congratulaciones Mira, te ha pasado el EU La reforma ha sido revocada, gente Larga vida la libertad Qué pesado Bukhara Ya, tío Bukhara no se enrolla en mama, eh Mira, ¿queréis ver la libertad? ¿Queréis ver la libertad? Pues en... Que van a ser un bocado pero rico, eh ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no hago eso A ver, dale Oye, tampoco hace plaza ¡Dios! Madre mía, pero qué... Grande se ha metido el cabrón Debería haberle pedido más, eh A Arce Además, es que qué cabrón Cómo le ha cortado, eh Financiarles rebeldes Espero que no se entran Ya que no me paga Me pagaré yo Que ya te pago, hombre Gracias, Hacienda Yo os prometo Hacienda somos todos Si me ayudáis, claro está Si no me ayudáis, pues no Es que yo no quiero... Madre mía El complot cibernético La conjetura extresionista Y los girasoles de Van Gogh Que no hay que creerse las promesas Hay que creerse en las garantías Y tú prometes mucho Pero no garantizas nada ¿Qué te han enseñado eso en Neoeconomía? No En cuanto a GB Eso... Creo que lo dice Fabio Iglesias Fabio Iglesias Es un referente No, pero me gusta su coleta Eh, ¿sabes quién también lleva coleta? Eh, anexión de Castilla hacia Nápoles Castilla hermano Mira la mancha de Rimbord Qué grande Se ha hecho ahora Eh, pues sí, decir de mí Pero mira la mancha Ah, pero el que mucho abarca... Pero, pero eso... La mancha es todo un herida A ver... No, porque son provincias aleatorias Mola porque quejáis de mí Pero sois vosotros quien tenéis más, eh A ver, ¿quién tiene más desarrollo? Vamos a mirarlo Mink, Otomanos, Lituania, Francia Imperio Tarnusiano, 444 Austria, la mancha de Reborns Altos Pirineos Y Europa El fin de la guerra del campesinado Vamos Oye, le financia a un rebeldes Va, va, va Tío, sí Yo no veo Yo no Es que ahora como lo estoy grabando no se ve Pero de esto voy a financiarte A ver, intentemos no solaparnos Es que pero claro Intentemos no eliminarnos de la partida A ver, yo puedo financiar nacionalistas de UE, por ejemplo A ver, tú lo que tienes que hacer es matar a los 30 cases Esos que te han salido ahí en el norte Ven a ayudar, ven a ayudar a Merce Sí, ¿qué pasa? Que solo tienes 17.000 hombres Hombre, qué pobrecito, eh Ay, cuida, no se te independicen No, que tengo que... Pero, ¿veis lo que tengo que aguantar con esta gente, chicos? O sea... Que tenga que aguantar con esa gente, chicos Chico 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 Chavi, me estás preguntando ¿Qué vas a cobrar? A ver, tú eres consciente de que cuando se te muera... Venga, en la siguiente guerra contra mí Nos voy a ayudar ¿Tú eres consciente de que cuando se te muera el rey Vas a tener legitimidad bajísima Y te va a salir de la guerra... ¿Otra vez? Sí, de esta de legitimidad, de sucesión ¿Me estás hablando a mí? Sí, sí, te estás hablando a ti Tú sabes que... Mira a mi rey ¡Mira a mi rey! ¡Que no tienes rey! ¡Que regente! ¡Pues eso, gilipollas! ¡Gilipollas! ¿Qué gallego ha sonado? ¿Qué coño gallego? Si te maño Ya, hombre, ya sé que es maño Pero ha sonado gallego O sea, pongo todos los acentos... No inventes, parra No inventes, ¿eh? Vamos a hablar en gallego Vamos a hablar en gallego Venga ¡Ah, me gusta el lado de los mejillones! Yo no me hago responsable Yo no me hago responsable de lo que... Son los percebes ¿Cómo vamos a hablar mejor a los gallegos que hablando de mejillas? Como... Como el... ¡Pero te maños son buenos, joder! ¡Qué buenos están los pre... Ahora se me ha ido Está invitando a Bustamante Yo es que me parto ¿Tú te vas a hacer las cosas o qué? Lo que tenemos que hacer es... En cada sesión hablar un acento diferente Un día acento mexicano Otro... Otro andaluz Podríamos, podríamos... Claro, ahí Haciendo amigos por todo el mundo Es que parra, joder Exacto Es que dices el joder y te sale solo, ¿sabes? Es que parra, joder Joder, haciendo amigos por todo el mundo ¿Qué buenos están los derechos, joder? Joder, hermano Es que la risa de Traction ha sonado tan falsa Que yo no sé si se está riendo de mí O lo que acabo de decir Ha sonado tan falsa Qué burro es, tío Oye, ¿me dais primero? Un abrazo Un saludo, verde aquí para Luis Un saludo, padre hermano Un saludo, un abrazo Un saludo, un abrazo Un saludo, un abrazo Un saludo, un abrazo Ay, ay, que pierde la batalla 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 Qué pena Y once mil hombres, ojo Me parece masisimo Me voy al park girl Que he quedado para hacer un botella Ay, que venida Oye, hacemos un capitulo en ingles Fuera de bromas Y tiene 17 mercenarios, eh Cuidadito que este se arruina No, 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 arruinarme no me arruino El siguiente capitulo en el canal de Arce en ingles En ingles Ok No problem No problem Welcome to my channel Hostia Es simple es galbacete Sin ofenderos los presentes And we go to talk today in ingles Señores, 25 minutos Hay que ir plegando ya This is my country En el nombre del Arce Del Xavi y del espíritu parrastico Yo os termino a ver el siguiente capitulo En el canal de Arce En el canal de Arce que sera en ingles Que sea en ingles, que sea en ingles Si, si, si O sea que no os lo perdais En ingles con acento mañico En ingles con acento mañico Voy a palmo Y a ver el siguiente Hace los tractores Me cago en 10 Me cago en 10 Me cago en twin Venga ya Venga ya Lo que va a mirar Interacto no con yo Hostia puta Será posible Me cago en 10 Ya ve Que se nos va Que se nos va Chicoooo Hay que grabar con la luz del sol eh Si no nos volvemos locos Tranquilo Tranquilo Eh Termina Es que es poner tu acento A la voz A la voz Niño 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 Escucha Tu acento catalán De estos que van a la plaza de España De Barcelona Al Al Apple Store Eh Hostia A estar haciendo el parguela ¿Os parece? A mi me parece A ver Veo que acento hay que poner El acento catalán Pero alguno en plan quede mal La gana Niño es catalán Que me voy El acento catalán es muy fácil Si le pones la L así larga Que tal la A Y... El último que cierra es Adir ¿Vale? Venga